Yo sé que en tu economía lo importante es que esa botella de leche larga vida subió 10% el mes pasado, que la carne subió 15%, que los pañales volvieron a subir a pesar de que ya están al doble de lo que estaban hace 7 meses. Yo sé que en tu economía es la cuota del colegio, por ahí, si vas a colegio privado, si tus chicos van a colegio privado, que es también la cuota de la prepaga, en caso de que no hayas hecho el super trámite chino ese para que pague menos aumento, no menos cuotas, sino menos aumento los que ganan menos de 350.000 pesos. En fin, sé que la economía cotidiana más que nada baila al ritmo de la inflación, pero la macroeconomía nuestra está atada a un gran factor de poder internacional, que es el fondo monetario. Y en estas últimas dos semanas estamos asistiendo a un silencioso diálogo, digo silencioso porque nosotros no nos estamos enterando, pero el diálogo está ocurriendo, un diálogo muy tenso sobre hacia dónde va a ir la economía en este 2023 entre el gobierno y quien co-gobierna, que es justamente ese gran factor de poder, el Fondo Monetario Internacional. Resulta que este año la economía viene mucho peor que lo esperado por una tremenda situación climática que combina la sequía que ya viene del año pasado con las heladas que hubo hace cerca de un mes, con el granizo que cayó después y con esta ola de calor insoportable ahora que reactivó los problemas asociados a la sequía, porque claro, cuando hace más calor y no llueve, la situación de los cultivos empeora todavía mucho más. Están conversando los funcionarios del equipo económico, el equipo de Sergio Massa, con los delegados del Fondo Monetario, respecto de qué va a pasar con un acuerdo que ya todos saben que se cayó, que ya todos saben que no se va a cumplir. Sergio Massa, cuando estuvo en India, hace ya dos semanas se van a cumplir de que volvió, dijo que el Fondo Monetario le había aceptado flexibilizar una de las metas del acuerdo que firmó el gobierno el año pasado, que es la de la acumulación de reservas. Entonces, lo que se había comprometido a acumular de reservas el Banco Central en este primer bimestre, ya se sabía que no alcanzaba a cumplir la meta del trimestre, ahora cuando termine marzo, entonces Georgieva, anticipándose al que iba a tener que hacer un pedido de perdón de Sergio Massa en nombre del gobierno argentino, le dice, no te preocupes que en esta revisión, en la anterior, ya voy a incluir una advertencia al directorio del Fondo Monetario de que esa meta no se cumple, pero que los desembolsos previstos en el acuerdo del año pasado se tienen que seguir haciendo. Bueno, la verdad que esa flexibilización no llegó. Esperamos la semana pasada que ocurriera, hacia el final de la semana dijeron, va a pasar la semana que viene, por esta, y esta semana tampoco llegó. Yo hablé con un par de los negociadores esta mañana, y me dijeron que puede ser que salga mañana, pero que puede ser que no, también. Y esto habla de el primer cortocircuito fuerte entre el gobierno y el Fondo Monetario desde aquel acuerdo firmado el año pasado por Martín Guzmán, pero refrendado por el Congreso, y cuando digo por el Congreso digo por los bloques mayoritarios, incluyendo al oficialista, salvo la pata del kirchnerismo. De eso me da la sensación de que vamos a empezar a escuchar hablar mucho, mucho, mucho en las próximas horas. Para mañana y para pasado mañana, Cristina Fernández de Kirchner tiene agendado hablar. Va a hablar en un doctorado honoris causa que le va a dar la Universidad de Río Negro, y también hay un acto previsto por el aniversario del Triunfo de Cámpora, los 50 años del Triunfo de Cámpora, en donde, bueno, no habla ella, pero donde también se va a expresar el kirchnerismo. Y me da la sensación, por lo que vengo hablando con fuentes de ese sector, de que van a empezar a confrontar más abiertamente con el Fondo Monetario y con las consecuencias de haber firmado ese acuerdo con el Fondo Monetario, que básicamente son las que vos sentís en tu bolsillo. O sea, de lo que arranqué hablando al principio, la suga de los pañales, la de la comida, la de los colegios y demás. Ahora, ese choque va a ser un choque difícil, porque por un lado lo tenés a Sergio Massa ejecutando el programa del Fondo Monetario, y por otro vas a tener a un sector que empieza a querer construir una candidatura, que no sé si va a ser la propia Cristina Fernández de Kirchner, si va a ser la de un Jorge Capitanich o un Guado de Pedro, o si ese sector va a terminar bancando al final la propia candidatura de Sergio Massa, cosa que todavía no es para descartar, pero lo va a hacer con una retórica anti-Fondo Monetario, mientras Sergio Massa dialoga con Cristalina, maniobra como puede para ir retocando este acuerdo y que le sigan girando la guita, y Cristalina, Georgieva, a su vez en el Fondo Monetario, reivindica los ajustes que lleva adelante Massa. Entonces, ¿cómo el mismo oficialismo va a hacer para hacer el ajuste y a la vez criticarlo en los medios o en los actos de campaña? Eso no tengo idea, pregúntenles a ellos. Pero me da la sensación de qué es lo que va a empezar a pasar. Ahora, mientras tanto, el Fondo Monetario tiene en su mano a la Argentina, tiene en su puño la posibilidad de hacer que haya una corrida, que eyecte, que haga volar por el aire a Sergio Massa en cualquier momento. Porque el ministro de Economía, en un contexto de inflación del 100% y en una campaña electoral, es un blanco móvil. Es un tipo que va por ahí, sí, va diciendo que estabilizó la cosa, pero en cualquier momento se le puede desestabilizar. Más en campaña. En el equipo económico lo que dicen es que estabilizaron la situación acá. Que ya está, que va a haber más o menos un 6% de inflación por mes, que lo del 3%, eso que quería Massa para abril, bueno, capaz llega para fin de año. Y que la brecha se va a mantener más o menos como ahora. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Claro, si fuera la situación del año pasado, podríamos, en ese contexto, crecer. Porque el año pasado la economía creció. Creció más de 5%, que es un montón. Lo que no pasó el año pasado fue que se repartiera ese crecimiento. Y este año, como no va a haber dólares, porque la sequía es mucho más severa de lo previsto, no va a haber crecimiento. Entonces es más improbable todavía que haya reparto. Ese va a ser el ingrediente que va a condimentar la ensalada de un gobierno haciendo el ajuste y criticando el ajuste a la vez. Pero no hay que confundirse. Lo que genera todo este descalabro es el mismo fondo monetario que exige que haya un flujo de repago de esa deuda monumental que tomó Mauricio Macri y que lo hace con las herramientas de siempre. Pidiendo ajuste, ajuste y más ajuste. El problema de fondo es el fondo. Y hasta que la dirigencia en su conjunto decida encararlo y establecer qué horizonte de salida hay para una deuda que todos sabemos que es impagable, no va a haber solución. Por ahora, lo que ya empezamos a ver es que el acuerdo empieza a crujir. Y por lo bajo, silenciosamente, sin que nadie lo destaque mucho, están empezando a ver cómo lo rearman, cómo lo reviven. De eso, lamentablemente, a nivel público no se habla. ¿Por qué? Porque hay problemas peores. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.